La maleta es como hacer una receta para un postre. Si te falta algún ingrediente, pues puede tener su consecuencia. Lo primero que tienes que hacer es crear una checklist como para todos los imprescindibles. Y ya luego pues elige qué dejas y qué no. Bienvenida al canal. Hoy vamos a hablar de cómo vamos a hacer una maleta perfecta. Bueno, es más o menos mi criterio, pero ya ustedes en los comentarios me dirán qué tips ustedes utilizan, qué truco más o menos a ustedes les funciona. Los míos se los voy a mostrar hoy. No todo, pero seguro algo se me queda. Pero le voy a decir lo que es lo más importante, sobre todo de cómo organizar. Si son las típicas que en el momento de preparar la maleta, pues entran de todo. Lo primero como número uno es hacer una checklist. Una lista con todo lo necesario. Vienen siendo como las prendas más básicas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es las cosas personales. Como vienen siendo el cepillo de diente, nuestras cosas diarias, como los productos de la cara, todo eso. Ya luego cuando terminamos esta parte, entonces luego preparamos lo que viene siendo nuestra maleta de mano de acuerdo al lugar donde vamos. Entonces, ya luego que tenemos esta parte preparada, entonces pasamos a lo que vienen siendo las piezas, que son esas prendas básicas, las cuales nos van a ayudar en todo nuestro viaje. Claro, siempre teniendo en cuenta el tiempo en el que vas a estar. Lo más importante es tener lo que le llamamos los colores neutro. Cuando hacemos en nuestra maleta que llevamos, por ejemplo, prendas neutras, esto nos va a ayudar mucho. Lo primero que siempre les digo, hacer una lista de las prendas y cómo podemos combinarlo. Lo primero es, en nuestra lista, por ejemplo, yo suelo llevar máximo 12 vestidos. Esos 12 vestidos trato de elegir lo que sean colores básicos. Uno negro, uno gris, un rosa palo. Porque así, esos son estilos de vestidos que no pasan de moda y que si tengo un evento para salir en la noche, pero que también el mismo vestido que pueda utilizar en la noche, también lo pueda utilizar en el día. Estos son algunos ejemplos de cómo más o menos yo puedo crear mis looks. Cuando terminamos de anotar lo que vienen siendo nuestro vestido básico en esta ocasión, el vestido negro, el gris, principalmente en satén, entonces ahora podemos pasar a lo que vienen siendo otras prendas que son estrella, que son los pantalones básicos, que en este caso viene siendo, está muy de moda, el pantalón blanco, el lino, que es un clásico. Como también podemos entrar en nuestra maleta, el pantalón ya viene siendo en un color camelo, en un color rosado, que están también de moda, el pantalón en satén. Estos son estos dos estilos de pantalón, aparte de que son pantalones elegantes que se prestan para usarlo en la noche, también en el día, son pantalones que no pasan de moda y que se sostienen a través del tiempo. Entonces, este estilo de pantalón nos permite crear diferentes looks para elevarlo y al mismo tiempo para estar casual y para estar elegante. Y sobre todo, este estilo de pantalón nos presentan esos estilos que son clásico y cómodo. Pasando a lo que viene a ser las prendas de arriba, como las blusas y los tops, En las blusas nos podemos llevar prácticamente esta blusa que se utilizan también como chaqueta y al mismo tiempo como blusas son como estas que son estilo kimono. O podemos llevar una blusa a la cual le podemos dar doble utilidad, que vienen siendo una camisa blanca, que es un básico, o una camisa blanca en el estilo satén. Pasando también a lo que vienen siendo las prendas que podemos utilizar para algo más casual y al mismo tiempo elegante y sexy, vienen siendo los tops. El top se puede utilizar, podemos llevarnos el top marinero que está muy de moda, el top básico, un blanco, un negro, un gris, o también podemos utilizar lo que vienen siendo las piezas statement. Recuerden que las piezas statement es como esa pieza estrella que es la que eleva tu look. Entonces, cuando en nuestra lista tenemos los tops y las camisas que podemos utilizar, que podemos combinar entre sí para tener diferentes looks, y al mismo tiempo cuando tenemos y conocemos lo que son los colores básicos, ya ahí vamos reduciendo el espacio en nuestra maleta, porque esta no permite crear estilo con la ropa que ya tenemos, sin necesidad de tener que salir a comprar nada. Recuerden que cuando ya tenemos en nuestra lista las blusas y los tops que son básicos, y también cómo lo vamos a combinar, entonces ahora pasamos a las prendas de abajo, que vienen siendo la falda, la bermuda y el pantalón corto. En este caso, con una falda midi que se presta para diferentes looks, podemos utilizar con un color un poco más llamativo, como también la bermuda, podemos utilizar esta bermuda en lino que está muy de moda, y también al mismo tiempo que sea una prenda desahogada que nos va a permitir movernos con facilidad, y al mismo tiempo para ese momento que hace mucho calor, vamos a estar cómoda. Recuerden, una falda jean mini es una falda que es muy elegante y sobre todo que no pasa de moda, y que se presta para diferentes ocasiones y para todo tipo de evento y celebración, como también viene siendo la prenda estrella que se presta para todas las combinaciones, es el pantalón corto jean. Recuerden, cuando tenemos la falda, el vestido, las bermudas, las camisas y los tops, ahí ya automáticamente tenemos lo que necesitamos para nuestras vacaciones, pero sobre todo teniendo en cuenta que lo más importante es llevar esas prendas entre sí y saberla conjugar, saber cómo podemos crear diferentes looks sin tener que repetir estas piezas. En general estamos hablando de alrededor de 30 piezas que son las que nos van a proveer en todas nuestras vacaciones, prendas básicas, prendas sostenibles. Cuando ya tenemos lo que vienen siendo las partes de abajo, pues entonces ahora pasamos a lo que vienen siendo los accesorios. Los accesorios, mi recomendación es utilizar siempre accesorios básicos que se presten para toda, con todos nuestros outfits sin tener que cambiarlo. Como vienen siendo los accesorios dorados, el accesorio dorado pequeño, esos accesorios que están muy de moda y es como les digo, que esto se presta para todo. Ahora vamos a hablar de lo que es el calzado. Eso es algo ya también muy personal. Yo por lo general suelo tener siempre mi maleta, lo que vienen siendo tres sandalias planas, dos sandalias de tacón, pero de un tacón medio que sean, siempre me gustan los colores básicos, blanco, negro y dorado. Entonces que el tacón de estas dos sandalias que sean una dorada y una negra, un tacón bajito, lo que vienen siendo un tacón medio grueso y tres sandalias planas porque por lo general se me cansa mucho el pie y así las puedo ir cambiando. También suelo llevarme unas deportivas por si tengo que salir algo a la montaña o si decido de repente hacer ejercicio. También introduzco en la maleta lo que vienen siendo dos prendas, por lo menos dos conjuntos de los de hacer ejercicio, así sin tener necesidad de salir a comprar nada. Porque si me llevo todo esto, las ropas de hacer ejercicio por lo general no ocupan mucho espacio, pero sí que es verdad que si quieres ir de campo o si quieres salir a caminar o algo, entonces de ahí tienes todo lo que viene siendo tu complemento. Algo también que no debe de faltar son esas ropas transparentes que viene siendo esta ropa de punto, que también nos da mucha utilidad, que la podemos utilizar cuando estamos alrededor de la playa o si vamos a caminar, las ropas así de punto, ese estilo transparente que también se prestan para otras combinaciones. Recuerden, en esta ocasión les quise presentar lo que vienen siendo las prendas básicas, las prendas que tenemos en nuestra maleta de mano, pero sí que es importante llevar prendas que te permitan entre sí combinarlas, diferentes combinaciones y al mismo tiempo que sean combinaciones que te gusten y algo que te sientas cómoda. Otra de las cosas que es algo muy personal son como los bañadores. Yo ahí sí no le puedo decir la cantidad más o menos que llevo, pero sí que suelo llevar unos cuantos porque eso es a su elección. Pero también en esta parte suelo tener lo que vienen siendo los colores básicos. Me gusta siempre tener los bañadores así de colores básicos porque es algo que no pasa de moda. Recuerda dejarme en tu comentario más o menos qué tip a ti te funciona. Esos son los que me funcionan a mí. Comadre, muchísimas gracias. Recuerda suscribirte y déjame en tu comentario cuáles son los trucos o los tips que a ti te funcionan. Comadre, chao y hasta un próximo video.